Si yo de aquí me alejo, no es porque así lo quiera Me llevas el destino sin rumbo a navegar Pero jamás olvides que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre su desgraciado amor Llora mi corazón, llora y qué triste Porque aquí vas dejando lo más querido Cómo no he de llorar, tanto he sufrido Si arrancan a pedazos, mi pobre vida Y cuando estés muy lejos De mí no hagas memoria No cuentes esa historia pasada entre los dos Échalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor Llora mi corazón Llora y qué triste Porque aquí vas dejando lo más querido Cómo no he de llorar, tanto he sufrido Si arrancan a pedazos, mi pobre vida ¡Aaahááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá CC por Antarctica Films Argentina